Hola, ¿qué pasa? Me he encontrado este juego llamado... Voy a ver cómo se llama... Sí, efectivamente. Guerra Europea 4 Napoleón. Espera. La cámara porque tengo que acercar la boca para que se me escuche. Bueno, yo estoy aquí. Como pueden ver, aquí estoy. Yo soy... Ya sé, está aquí. Está aquí, en Lisboa. Yo soy Portugal. Acabo de invadir España. Y parte de Francia. Y de Italia. Y en eso estoy ahora. En machacar el ejército italiano. Espera que voy a bajar el volumen. Ya sé que... Todos recordarán este juego por... ¡Eh! Si ya subiste este juego antes. Pero no. Me dieron ganas de volver a subirlo. ¿Qué pasa? También soy humano y tengo derecho a subir lo que yo quiero. O sea, no es que lo haya subido antes, pero he subido a un juego similar. ¿Te le pareció un montón? Bueno. Ahora vamos a machacar a estos tunecinos. Yo no entiendo por qué tiene la foto de un indígena indio. Mírenlo. Cuando se sabe de sobra que es un tunecino. Lo que me gusta ahora es que voy ganando. O sea, antes... Ah, sigue grabando. Bueno, como decía. Antes me resultaba muy difícil avanzar. Pero ahora es como un juego de niños. Y... ¿Veis? Aquí ya hay un montón de trincheras. Va a ser muy difícil pasar. Pero... Yo ya soy una nación rica y puedo pasar.